Miren amigos, esta ya ahora si es la parte final del armado de la de la 180 este aquí bueno aquí miren, aquí va un tornillo largo así que me había pasado antes de meter la tapa pues lo deben de poner aguaselina aquí este tornillo es importante es un tornillo largo para siren bueno miren, esta ya es la última parte vamos a colocar lo que es la tapa de la corona de la FT-180 y vamos a ocupar este este engrane que agarra con el bendix va así nada más siren acá de este lado va siren lleva sus dos rondanitas siren, ya se las puse y aquí pues ya le pusimos la junta también aquí en la tapa aquí está la tapa miren aquí está la tapa aquí también trae el otro la otra guía entonces ahorita lo que van a hacer pues es ponerla ahí está miren ya entró y bueno hay que poner todos los tornillos pero aquí aquí adentro miren va un tornillo un tornillo pequeño aquí miren aquí donde estoy señalando entonces va a ir ese tornillo que es este miren es este tornillo pequeño va aquí vamos a apretarlo así iren va así y ahora sí pues vamos a poner lo que es lo que es este este engrane que pues es el que va conectado a la marcha miren aquí pega la marcha y este pues va conectado aquí a lo que es el el bendix de la moto entonces para ponerlo pues vamos a lo podemos quitar de aquí miren así lleva dos rondanitas miren una de cada lado así miren lo podemos quitar así para que no se les haga muy difícil y lo vamos a meter así miren así y ahí pues ya está este ya está puesto miren ahí ya está puesto y ahora sí pues vamos a poner nuestra tapa a modo de que de que embone en los tres tornillos miren ahí está y ahí le damos un un golpecito ahí está miren ahí vamos a poner tres tornillos y pues ya nada más queda poner lo que son todos los tornillos de aquí del alrededor y y esta pues va aquí miren esta va a ir escondida aquí bueno aquí le pusieron un tornillo extra no sé por qué pero ahorita se lo voy a quitar y esta va aquí adentro va aquí metida así miren va así así y pues bueno amigos ahora sí ya sería todo ya mañana les enseño qué tal se oye mañana que la monte y pues eso sería todo muchas gracias 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 gracias